jaripeo caliente señoras y señores los saludo a su copa jair de la torre jaripeo caliente y bueno el día de hoy de verdad un jaripeo espectacular teníamos ya pendiente hacer una entrevista con esta ganadería señoras y señores después de que se hicieron campeones en el norte de california y bueno don juan platíquenos así de rápido la ganadería sabemos que ver ni es el encargado pero ustedes es el del sueño que se está cumpliendo finalmente no yo nada más gracias a ellos que les ha gustado el ambiente y espero que si sigan y gracias a la gente por darnos la oportunidad de invitarnos pues a estos eventos me siento muy contento originarios de tiripitío michoacán pero los ver ni ustedes ya toda la vida aquí sino como yo y mi hermano nacimos aquí y como le digo no 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 es que sea el encargado yo y mi hermano juan somos los que nos pusimos otras palabras por si nos encargamos porque pues se le agradece mucho lo que nos ha hecho mi jefe en los que nos apoya y pues por eso hacer agradecidos y nos gusta el ambiente y él ha trabajado duro para para apoyarnos en esto y por eso hay que cuidar eso por eso cada cada momento que que tengo me gusta tratar de promocionar la ganadería y cosas así pues ahí está y bueno de verdad mi respeto es para el día de hoy ahora sí que tú dejabas que los los jinetes agarraron el toro eso se respeta la gente se puso de pie en varias montas compa juan usted que a juan empezar le tenemos que pedir disculpas porque lo confundimos hace un ratito tienen también ganaderos que le va de respeto primo y se están haciendo de un buen equipo o muchas gracias y se les agradece también a usted que nos ayudan que nos dan por la promoción y de la equivocación no sea por hombre todos nos pasa a todos ándele pues y bueno qué es que cuántos hay ganaderías que pueden dar dar abasto para dos jaripeos el mismo día de sedes como cuántos todos hay en los corrales eso hay que darse la salud a la gente porque van a cumplir pues ahorita nada más tenemos 26 porque está un poquito difícil para mantenerse iguales de comer pero si hay que para surtir dos ganaderes digo dos eventos en un día si lo así lo piden están en el norte de california en qué parte en el centro del valle central la verdad allí en fresno y ahí cerquita cerquita de fresno pues con unos 15 minutos y como dice mi jefe hemos desmenuido muchos muchos ejemplares antes 60 hasta si no 50 60 teníamos antes pero nos gusta tratar de dejar lo mejorcito ahorita para tenerlos bien cuidados y pues para brindar un buen espectáculo donde quiere que vayamos la monta que te gustó ver ni el día de hoy la que más te haya gustado la verdad está muy difícil muy difícil lo que me gustó ahora muy muy pelea las montas sino no fue algo que al salión se dejaron caer los jinetes o cajonearon los toros limpio los jinetes limpio los toros y pues el colla de jalisco un gran amigo él él se aventó una monta muy buena y es como le digo es un gran amigo y siempre nos gusta ver los amigos triunfar en esto bueno les agradecemos que a pesar de que no fueron montas algunas quedas fueron le dieron la mano al jinete recorre una buena monta la verdad los toros tiene rato ya tiene meses si no es que no he visto un jaripeo así de así de peleado así donde la gente de verdad gritaba y fue de emoción primo ahorita estamos ya combinando gracias a dios como contactamos a los tarascos y hasta dónde pueden llegar con los toros primo pues hasta donde los inviten ahora sí se nos invitan la hace una dos semanas estuvimos en en salvo xiri y si nos invitan más lejos pues más lejos vamos de estamos dispuestos a ahí donde nos invitan algún saludo algo que quieran decirle a la gente que es que está ahora sí que los está apoyando ustedes porque los tarascos porque por michoacán no los tarascos viene siendo como no es necesariamente los indígenas de ahí del área de michoacán es como una palabra un sobrenombre que se le quedó a la gente purépecha y así le pusimos porque pues orgullosamente de michoacán somos un saludo a toda la raza garipillera y toda la gente de michoacán donde somos nosotros un saludo ahí estamos este señor juan algo algo que quieras agregar más para todos mis paisanos allá de puero tiripitín michoacán es que nos miran de ellos y pues es todo lo que les puedo decir un saludo y gracias por el apoyo a todos hay que apoyar más esta ganadería porque la verdad que viene viene con metralla y bueno no nomás no nosotros no nomás hablamos por hablar cuando lo decimos de porque lo decimos y hasta la fecha pues no tenemos compadritos a quien cumplirle compadre gracias a dios trabajamos independientemente compa bernie hay que cuando se le ofrezca prima estamos tanto para apoyar y bueno para trabajar también por supuesto en el facebook como lo encontramos como ahorita estamos la ganadería de los los toros tarascos de la ganadería rodríguez o pueden buscar mi página personal bernie rodríguez o la página personal de mi hermano juan rodríguez ahí si nos quieren contactar para cualquier cosa y no ahí estamos después para las preguntas o jugadas algo así viernes señoras y señores vamos a ver las montas del día de hoy que estuvieron de verdad perrosísimas desde carson carson city nevada señoras y señores reza la empresa que nos invitó y bueno esperemos regresar y accionó a ojalá y que no sea la última vez a que nos de pronto nos inviten otra vez y aquí estaremos y dios nos presta vida gracias al compa tomás ángeles de jaripeo caliente en las cámaras viernes primo compa javier de la torre jaripeo caliente ahí estamos con los tarascos sí señor y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!